La idea de la conferencia de prensa es dar a conocer la recompensa que se firmó, 300 mil pesos para que dé un aporte a la causa. Consideramos que es de suma importancia que se sepa en todo el país y que la persona que pueda acercar algún dato fiaciente de lo que es la investigación se acerque a la Fiscalía o llame a 912. Que por favor, que nos den una mano, que acá hay un angelito que pide por favor justicia. Les pido por favor a que tenga alguna novedad o que dé un dato que se le va a considerar lo que es testigo protegido, se le va a dar todas las garantías. Acá está el doctor Burlando y confiamos en la gente. Esto no fue una decisión del Ministerio de Seguridad. Ha pedido, obviamente, de los familiares de las víctimas, con muy buen criterio, con mucha celeridad se dispuso la recompensa para que aporte todo tipo de datos y nosotros desde nuestro lugar nos comprometemos a colaborar para que quien aporta algún tipo de dato pueda hacerse rápidamente de esta recompensa. ¿En qué estado está la causa hoy, doctor? La causa, nosotros creemos que está en un impas, un impas que no le hace bien a ninguna investigación, sin prejuicio de que se continúan con las líneas y las hipótesis de investigación. Creo que estamos un poquito lejos de quien puede ser el autor de este crimen, más allá de que se tenga un ADN para acotejar. O sea, creo que debemos orientar un poco más y confiar en la gente para que de alguna manera colabore con la acción de la justicia y sobre todo con los familiares de las víctimas que es hoy a quien les toca sufrir todo este trance. ¿Este sistema de recompensa ha ayudado a aclarar alguna causa, al menos acá en La Plata? Sí, sí, en la Provincia de Buenos Aires ha dado resultados muy beneficiosos. Sí hay que tamizar, obviamente, la información, pero ha dado resultados realmente beneficiosos, ponderables. ¿Tiene algún temor porque la causa se dilate y que lleguen a un camino en el que no puedan encontrar una salida? Nuestro temor tiene que ver con los tiempos que están transcurriendo, los tiempos de la investigación, que obviamente si metemos un fiscal que está actuando, está trabajando incansablemente, creemos que falta un aporte más y la colaboración de todas las fuerzas y las instituciones como para que esto termine por esclarecerse.